máximas de amor del maestro jesús un maestro de amor se conoce a jesús y justamente por el entendimiento que tenía de él el amor caritativo en metafísica no creemos más bien sabemos que lo metafísico es metafísico el amor alguien lo ha visto es invisible la fe invisible la libertad es invisible pero eso se encarna se hace carne cuando una persona lo expresa por eso dice juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros o sea el amor se encarnó y empezó a habitar dentro de nosotros el amor se encarna en un beso el amor se encarna en un abrazo el amor se encarna en el compañerismo en la fraternidad en justamente el compartir y allí es donde jesús justo decía donde estén dos o más hablando de mí yo voy a estar allí en medio de ellos entonces jesús anda como allí en medio de ahí de todo el grupo no apretadito pues y el gran asunto es que en metafísica sabemos que el amor es acción el amor no se dice el amor se hace es un acto es deliberado en este caso es una decisión en ese trabajo y eso es lo que se llama caridad caridad es el amor que tiene una acción determinada para cubrir satisfacer darle confort en beneficio de otra persona vamos bien hasta acá en metafísica creemos en la caridad metafísica esto quiere decir que todo mundo necesita nuestra caridad pero sobre todo nuestra caridad metafísica que es mental pensar bien a esa persona tú la visualizas a esa persona le dices dios bendice tu prosperidad la piensas y la sientes prosperamente la visualizas con prosperidad y estás dándole caridad física lo mejor con esa moneda y mental y emocional por medio de tu decreto la curación o los servicios de curación justamente tú visualizas a esa persona le dices dios bendice tu salud y en ese momento le visualizas sana alegre riéndose ese es uno de los mejores trucos para ayudar a que una persona sane visualizarla siempre alegre joven jovial este alegre contenta pues dispuesta de todo eso si una persona ocupa a pasar un examen o necesita lograr rápidamente aprender su negocio su trabajo en lo que está ocupa el rayo dorado y le puedes decir dios bendice tu inteligencia como es y le visualizas en una hora dorada que le ayuden todo ese trabajo interno vamos bien entonces esa es la caridad y es cuando el ser humano se vuelve dios en acción y podemos decretarlo yo soy dios en acción yo soy amante caridad gracias padre amen a sus enemigos ruegan por sus perseguidores así serán hijos del padre que estén en el cielo porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos es donde comienza verdaderamente en el amor aquella persona que te está viendo a ver qué haces mal para ensartar te aquella persona así que te está vigilando esa es la persona con la cual te toca hacer el amor ser el amor divino en acción y le vas a hablar todos los días mentalmente y le vas a decir te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperar te te suelto y te dejo libre le vas a decir te perdono te libero te suelto te amo te bendigo te suelto te libero eso es lo que te envuelvo en mi círculo de amor le mandas puras bendiciones de amor porque porque ese ser en realidad es lo que te está demandando la vida el amor con las personas que ya nos aman es normal es lo natural el amor comienza o esa expansión desde estado de comienza comienza con aquellos que no te llevas bien dice jesús si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes que hacen de extraordinario hasta los pecadores se portan así y se hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes que tiene eso de extraordinario también los pecadores se portan así y si dan prestado sólo a aquellos de quienes piensan recibir algo que hacen de extraordinario también los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir unos de otros si verdad o sea las cosas que hacemos normales no son normales y ya a todo aquel que quiera verte mal que hable mal de ti que se haya quedado con algo que te pertenece como le vas a decir te doy mi amor y perdón para bendecirte y prosperar te es suelto y te dejo libre le prestaste a alguien dinero que valga el anuncio en metafísica no se presta dinero a nadie se regala si acaso porque si tú prestas tú generas un arquetipo mental número uno a la persona que le das sin al momento de darle tú no solamente estás pensando estás sintiendo y estás haciendo decirle a esa persona tú no puedes yo tengo que darte porque tú no tú no puedes o no tienes entonces ya es es un statement mental que tendríamos que quitarnos y en dado caso queremos que nos pague porque como una persona a la cual tú piensas mal te va a pagar si le piensas que no tiene entonces es para decirle te lo regalo o negociarlo pues ustedes sabrán qué hacer pero le das tu amor y tu perdón como es te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperar te te suelto y te dejo libre exactamente esta verdad es la que jesús enseñaba conocer la verdad es la realidad espiritual o los planes espirituales la conciencia del yo soy que te libera de todo de estar sufriendo situaciones de tu vida diaria es a conocer por supuesto saber la verdad la verdad te va a sanar siempre y toda esa verdad hay que estarla recordando diario justamente aquí es donde se graba cuando tú trabajes con metafísica con alguien háblale aquí a su entrecejo te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperar te tú puedes enviarle la salud y la sanación yo soy la salud en ti yo soy la provisión divina en ti y le proyectas digámoslo así desde el entrecejo esa curación recuerden que aquí está nuestra corona de los elohim que es donde tú te iluminas para todo ese trabajo ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio así será grande su recompensa y ustedes serán hijos de dios del dios altísimo que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos sean ustedes compasivos como también su padre es compasivo dios tiene una ley que es la ley del perdón y eso quiere decir que dios está extendiendo hacia nosotros liberándonos si tú crees y si tú pides perdón y te quieres liberar dios está extendido para perdonarte todos los errores que hayas cometido no importa que haya sido y el gran asunto es que si nosotros queremos que eso funcione para nosotros también hay que liberar a los otros la ley del amor se cumple siempre y hace que justamente nuestra vida todo lo que ocurra tenga que ser liberado con amor todo nuestra vida tiene que ver con el amor no hay de otra es la única solución para nuestra vida amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente dios es el amor dios es la verdad dios la fe eso quiere decir que tu mente debe de amar ese aspecto superior por encima de toda situación no importa lo mal que se aparente en las situaciones que aparente haber carencia tú debes de amar más la provisión tú debes de amar más la prosperidad del suministro y allí estás verdad en este trabajo dice acá el segundo ese es el mayor y el primer mandamiento el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas y entonces es allí donde viene el amor de la caridad ya hablamos jesús habla justamente de que a todo aquel gente de la calle persona enferma que le hayamos dado alguna ayuda algún sin ministro algún cuidado desinteresado allí estaba el maestro jesús recibiendo esa caridad a todo aquel aquel que ayudes libremente ahí está tu maestro ustedes tienen su propio maestro lo van a conocer un día puede ser que sea jesús angermen gautama en fin el gran asunto es que el maestro se encuentra reflejado en todas las acciones que ustedes tomaron en bien de los otros entonces esta parábola de caridad se encuentra allí completa verdad para que ustedes la puedan